...que consideramos como un hecho importante, destacable, que al inicio de la administración municipal aquí en Guerrero ya hay acciones que demuestran el interés amplio de algunos presidentes municipales, como en la Costa Grande, que ahorita es la sede TECPAN, de impulsar acciones para preservar nuestros recursos naturales. Todo lo que podamos lograr en conjunto con la sociedad es bienvenido. Nosotros como CONAGUA podemos decir que somos un aliado, que apoyamos firmemente estas acciones que sin duda vienen a contribuir a preservar nuestros recursos naturales. Queremos decirle a los presidentes municipales que tomaron protesta a partir del 1 de octubre, que somos unos aliados que estamos para coadyuvar con ustedes y juntos tratar de resolver los problemas de Guerrero. La dependencia cuenta con programas amplios en los cuales puede aportar incluso recursos económicos. También es señalar que son insuficientes para atender todas las necesidades que vive el Estado, pero con una buena planeación podemos ir avanzando de la mano también del Estado, que aparentemente viene con muchas ganas de trabajar. ¿Cómo fue el trabajo de los ayuntamientos que salieron con la CONAGUA? Pues con aciertos y desaciertos. Todo se puede decir como en cualquier otro Estado de la República, algunos con mucho interés, otros no tanto. Sin embargo, se puede decir que fue un desempeño que podamos decir aceptable. Sin embargo, hay muchas tareas en las cuales hay que seguir trabajando y sobre todo darle continuidad. Eso es lo importante. En ese, hablaba usted de algo muy muy importante en relación a la participación de los ayuntamientos. ¿Se requiere programas de este tipo? Es decir, la revisión de las aguas, de las plantas de tratamiento de aguas residuales. Sí, por supuesto. No hay que olvidar que, de acuerdo al artículo 115 de la Constitución, ahí se consagra que el dotar de los servicios básicos a la población es responsabilidad de los ayuntamientos locales. Para esto, la Federación, a través de la CONAGUA, coadyuva activamente en el cumplimiento de esos servicios. Es un tema que da para más complejo. La gente tiene razón en resistirse a pagar oportunamente el recibo si no recibe un servicio de calidad y constante. También es importante destacar aquí que una vez que nos servimos de esas aguas, es importante su tratamiento para posterior entrega a un cuerpo receptor o el reuso de estos. Y precisamente estos programas que estamos viendo aquí, que se están presentando, pues sería una muy buena alternativa para atender esos detalles. ¿En qué porcentaje se trata el agua de grado? No le puedo precisar el dato. La verdad es que sí se han construido un gran número de plantas de tratamiento de aguas residuales recientemente y la verdad es que en la mayoría están detenidas por los altos costos de operación que requieren. Ese es el freno principal entonces, la inversión. Sí, sí, sí. No tanto la inversión, es los gastos de operación que requieren, sobre todo los altos costos que implica de energía eléctrica. Por eso tenemos que pensar en utilizar otras alternativas como los sistemas fotovoltaicos. Entonces, para ellos, muchos ayuntamientos están buscando la forma de hacer convenios con la CFE, incluso con la CONAGUA, para disminuir los costos. Así es, efectivamente están en ese tema. Y ahorita que va iniciando la administración municipal en el Estado de Guerrero, pues muy tiempo para empezar a planear las acciones para el 2016. ¡Gracias!